Este reto está bien padre, es como en una burbuja Mira Ay, espérame, es que ahora se va a ver Pero mira Ahí estoy yo, mira Ahí está, una burbuja ¡Eh! 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 ¡Qué asco! ¡Eh! ¡Mío, mío! ¡Miga! Ahí está, mis pies ¡Ay, mío! ¡Oh! ¡Qué asco! Aquí va bajando una, mira ¡Mío, mío! ¡Miga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la roban! ¡Cal! Ya, yo puse la camarada ¡Ah! ¡Oh, se me la acabó! ¿Una chiquita? ¡Ah! ¡Era mío también! ¡Eh, niña, yo voy a ver! ¡Eh, niña! ¡Ven, mamí! ¡Tú! ¡Ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡PM! ¡Eh, o! ¡No, mira qué la novedad! ¡No, nada más a tumbar esa! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Yo, veo! ¡Niño, mío! ¡Eh! 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 ¡No, no! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 oh aaaah fuck eh uno aaaah i play pokemon